porque pues finalmente el día de ayer se grabó lo que se va a transmitir hasta el día 4 de marzo, que es este homenaje a Chespirito, y se dieron cita en el Auditorio Nacional, muchos famosos, entre ellos Talía. Bueno, le tenemos todos los detalles. El caso es que se tuvieron que llevar a Chespirito a una ambulancia, se emocionó a tal grado que pues se puso malito de salud. Pero bueno, vamos hasta la Ciudad de México con nuestro reportero Jonathan Baraj, que nos tiene todos los detalles. Adelante, Jonathan. Tremendo susto fue el que dio don Roberto Gómez Bolaños en su homenaje, pues en plena celebración el ídolo de América comenzó a sentirse mal, y aquí le tenemos los detalles. La emoción invadió a Chespirito, fue tanta su alegría que su cuerpo no resistió y comenzó a sentirse mal. Es lógico que al estar tanto tiempo ante las cámaras, ante las luces, posiblemente un poco fatigado, pero es normal. Y es que Chespirito presenció este merecido reconocimiento sobre su silla de ruedas con una sonda que iba directo a su cuerpo y cargando un tanque de oxígeno. Desafortunadamente, no pudo disfrutar el término del evento porque su salud no se lo permitió, así que tuvo que abandonar su celebración en una ambulancia donde trataron de estabilizarlo. Un merecido homenaje a don Roberto. Muy bien. Sí, señor. Lo queremos, que se recomponga pronto. Pero ni se preocupe y que no panda el cúnico, dijo su hija, pues asegura se encuentra en mejor estado. Bien, 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 muy bien. Estaba ya muy cansado, entonces ya tenía que salir del escenario, además eran muchas emociones. Estaba la doctora ahí junto a él. ¿Sabes que tuvieron que llevárselo al hospital, a su casa? No tengo entendido que lo llevaron a su casa, no sé. Chicos, nosotros estaremos pendientes en todo lo relacionado en torno a su salud. Por mi parte es todo. Yo regreso cámaras y micrófonos a los estudios de Estrellas Hoy. Gracias, Jonathan. Antes de estos momentos de angustia, Chespirito disfrutó al máximo del gran homenaje en vida que le rindieron 17 países, grandes estrellas y el público que creció con su humorismo blanco. Muchas sorpresas se vivieron ayer en el merecido homenaje a Chespirito. Sin lugar a dudas, la más grande fue ver al divo de Juárez cantarle enfundado en un traje rojo con solapa amarilla, haciendo remembranza al chapulín colorado. La alegría entre los famosos nos hizo esperar, pues algunos recordaron a sus personajes favoritos. El Chavo del Ocho, porque además es un personaje con el que me identifico. Yo crecí también en una especie como de vecindario, sí, y fue padrísimo el poder compartirlo desde niño. Ay, bueno, era el chapulín colorado, por supuesto. No contaba con mi astucia, ¿no? O sea, claro, no contaba con mi astucia. ¡Poing! Pero la vecindad del Chavo estuvo incompleta, la chilindrina y Kiko no estuvieron presentes. Pero el profesor Jirafa les dijo que no era momento de escándalos. Cuando se es caballero y se es hombre, y se es hombre de verdad, pues hay muchas cosas que se guardan y que se las lleva uno consigo y nada más no tienen por qué salir a la luz pública. Sin duda, un evento muy emotivo donde don Roberto Gómez Bolaños disfrutó al máximo en compañía de sus seres queridos y de todos sus amigos. Regresamos cámaras y micrófonos al estudio. Y seguramente el profesor Jirafales. ¡Ta, ta, ta, ta! ¿Te falta un ta? ¡Ta! Ahí está, es ta, 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 ta! El profesor Longaniza. No, me refiero a que el profesor Longaniza se refería a que hay cosas que un caballero se debe guardar hablando a lo mejor de Kiko, ¿no? Yo creo que sí. De Carlos Villagrán por todas las cosas que ha dicho y ha salido a decir de don Roberto Gómez Bolaños que, francamente, a mí me parece que tienen toda la razón y que lo que el señor, lo que don Kiko decía era que tenían que rendirle tributo a todos. Óyeme, perdón, pero pues aquí se le rinde tributo a la persona que escribió los personajes. No, o sea, ¿estás de acuerdo que no te vas a poner a darle, a rendirle pleitesía a todos los de la novela cuando fue el productor el que los puso a todos juntos, no? Pero bueno, yo digo. Creo que todos le dieron vida a los personajes que el señor creó, pero este merecido homenaje, yo creo que, bueno, hecho por todos. Es un gran genio de la comedia Chespirito, él inventó todo el humorismo blanco y pues estaba repleto de celebridades. Creo que había, no sé, 200 invitados, pero estaba Juan Gabriel, como lo pueden ver, le estaba ahí dando un beso. Sí, me encantó su vestuario, me encantó también Talía que viajó desde Nueva York a rendirle muy fachosita, para mi gusto, fachosita. Y también aquí estamos viendo algunas de las 200 celebridades que estuvieron presentes y también a Jimena Navarrete, que estaba ahí con algunos de los imitadores niños de, ¿cómo se llama? De este gran homenaje al Chavo del Ocho.